No se puede uno lavar la boca, no se puede uno lavar las manos, no se puede uno lavar la cara, dígamelo por favor. Digo, usted quiero que me lo informe, por favor, que no se puede uno lavar la cara, ni las manos, ni nada, y el por qué, ¿quién le ordenó? Yo nomás digo, quiero que usted me haga el favor de indicármelo, porque esto es una cosa pública, es un salón público. Entonces yo le pido, por favor, que me haga el favor de informar, para que el público esté enterado. Yo no le faltó el respeto, ni mucho menos, yo nomás quiero que me informe, por qué no se puede uno enjuagar la cara, o mojar la franela, o hacer alguna cosa, dígame por qué. Esa es una excepción, es excepcional, señorita, lo que me está diciendo es excepcional, yo simplemente llego a Televisa, sigo a Tapulco, hacemos el comentario, que aquí no se pueden lavar las manos, que no se pueden enjuagar, que no se puede usar. Dígame el nombre de su gerente, por favor, para entrevistarlo, sí, pues digo, es que eso no es correcto, señorita. Dígame por favor para entrevistarlo, dígame por favor para entrevistarlo, porque digo, ese es público. Sí, dígame por favor, porque digo, es una excepción esta. Salvo.